Hoy es un día para empezar, creo que hoy algo nacerá. Hoy es un día tan especial, este no es un día más. Puedo elegir el sentido en el que voy y las cosas que me van acompañadas. Algo nuevo crece en mí, no lo quiero dejar escapar. Sé que no es fácil, pero lo voy a intentar. Algo nuevo... ... ... ... ...